Como en Puno, como en Ayacucho, como en Chimbote, como en Chimbote, como en Cajamarca, como en Trujillo, como en Piura, como en Iquitos, como en Pucalpa, como en San Martín, como en Costa, Sierra y Selva, como en Costa, Sierra y Selva, ¡Salud es consecuencia y no vacilación! ¡Salud es consecuencia y no vacilación! ¡Salud es consecuencia y no vacilación! ¡Vete la pelusa! ¡Vete la pelusa! ¡Vete la pelusa! ¡Suscríbete! 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 El pueblo consciente, jamás será viviente. ¡Que nunca es una sola y nadie va a vivir! ¡Estamos convencidos, sin lucha no hay victoria!